¿Qué es lo que se hace para enfrentar a los retos empresarial? En todos y cada uno de los lugares donde operan, un empresario, un director general que pensara que él por sí mismo es capaz de generar las ideas, de comprender el entorno, es probable que se equivoque. La segunda idea sería digitalizar. También estamos en un mundo donde muchas empresas han anunciado recientemente despidos masivos por optimización de sus procesos a través de la digitalización del sector financiero, del sector bancario. Incluso, por ejemplo, en el sector de maquinaria, John Deere. La tendencia de digitalización afecta de manera muy relevante lo que es la gestión del talento humano. Es muy importante que las personas en cada uno de los lugares entiendan cómo manejar los recursos digitales, cómo hacer de esos recursos digitales algo que cree valor y riqueza para el trabajo que están realizando. Y no solo eso, sino que también sugieran, tengan la iniciativa de mejorar sus procesos y de buscar cómo pueden digitalizar sus procesos, cómo pueden utilizar los recursos tecnológicos para hacer sus operaciones, su atención al cliente de manera más eficiente. Y la tercera palabra clave que me gustaría sugerir o proponer para el 2019 es la, tal vez no es una palabra tan extensa, pero descarbonización. Aunque es una palabra quizá de máquinas, pero quisiera hacer referencia con la descarbonización a la relevancia que tiene para el empresario el pensar en culturas sostenibles, uso de recursos sostenibles, no solo desde el punto de vista puramente ecológico, sino también desde el punto de vista social, su relación con la sociedad, su relación con los empleados, el balance, por ejemplo, entre el trabajo y la familia, el tema, por ejemplo, del trabajo desde la casa. Formar una cultura fuerte dentro de la organización es un aspecto fundamental para que la empresa tenga identidad, para que pueda trabajar en una dirección de manera unificada hacia un mismo objetivo. En un momento en el que el entorno político, social, ha cambiado de manera importante en México y también en América Latina y también en los Estados Unidos y seguirá cambiando y cada vez está influyendo de una manera diferente, por lo menos inesperada a lo que quizá estábamos acostumbrados, es fundamental que el empresario o la persona que lidera la empresa construya una cultura fuerte hacia lo interno. No piense o no caiga en la tentación de querer agradar a todos y a todo, pensando que generar una cultura neutral, una cultura, digamos, con cierto nivel de asepsis, de limpieza, de neutralidad, es lo que le va a permitir mantenerse como navegando, balanceado en este entorno. Pienso, es mi opinión personal, que muy al contrario, lo que exige el cambio político desde el punto de vista de las organizaciones, el cambio social, el cambio económico, es la construcción de una fuerte cultura, de fuertes valores institucionales, donde el director general pueda transmitir de una manera clara, por esto vamos, así trabajamos, de esta manera somos, así se construye la empresa.